Música De lejos estoy del suelo donde he nacido Pensa en nostalgia y vale mi pensamiento Hacer que el sol donde he intentado Hay que perderte que nadie izquierda Yo no que quiz��alogías Dos intercambio. La tierra del sol Y pido por repente Ahora que dejo De irme a su vez y de ajo Y al verme con solo y triste Colocaré Quisiera llorar Quisiera morir Me sentir quieto Y al verme con solo y triste Y pido por repente Ahora que dejo De irme a su vez y de ajo Y al verme con solo y triste Corriendo Quisiera morir Quisiera llorar Quisiera llorar Me sentir quieto Como Están Y al verme con solo y triste Quisiera llorar Y al verme con solo y triste